Yo It's antes del inicio Ambragando mi visión Cayendo de verde Otra vez aquí Muerto por dentro El flow aumentó, ya me acabé el vaso Otro en el fin El diablo dice más mortal Smoking, hacer flow, explotar Ya vi como el es Y tumbando el ceiling A la vez que así Flow se presiona Yo no usa bien el spin Le grabado, quería ser bueno Pues sobresconciencias Viquen lo que ven Abraza por las sombras Con reno Su mundo rosa en el barrio Y como tiempo Palas de secas en estrés Hay tres o dos Pidan su eso Homie, eso es Pensan cómo va a estar Estando como plata No me plantan, nadie no se mata Más de un sentimiento se mata Quizás desde el inicio Embriagando mi vicio Cayendo duele Otra vez aquí Muerto por dentro El flow aumentó, ya me acabé el vaso Otro en el fin El diablo dice más mortal Smoking a hacer flow, explotar Ya vi como el es Y tumbando el ceiling A la vez que así Flow se presiona You know who the realest Be No me voy a tumbar, salida La base Y es toda mía Me queda pista Veo el sol y la base Espacio fría Siga La realidad es arpía Tuve muchas buses Como Lía No soy un Kia Pero me reyes tu Kia Muerto por dentro La realidad es arpía Y es toda mía ad Y es toda mía Y es toda mía Margarita es arpía Quieres límite Gracias.